En la comunidad de Norambote en la noche de lunes 10 y madrugada del martes 11 de abril, los ciudadanos moradores del sector se activaron ante el llamado que hizo una de sus miembros por la presencia de un desconocido en el sector. En conjunto, con personal policial, aprendieron al sujeto en el lugar del semáforo, quedando bajo custodia de los agentes del orden hasta que al siguiente día se ponga la respectiva denuncia, la cual no prosperó en la Fiscalía porque supuestamente no procedía, se pudo conocer. En la noche del martes 11, los ciudadanos de la comunidad de El Chorro, ante la presencia de una persona desconocida, se dieron cita en el kilómetro 1 de la vía Girón-San Fernando, donde detuvieron al individuo hasta verificar que no representaba peligro alguno. En horas de la tarde, las personas de la comunidad vieron a una persona sospechosa que rondaba por aquí por la entrada de la comunidad, en la cual nosotros nos manejamos a través de un grupo de WhatsApp que rápidamente corrió la información y tuvimos que acudir para detener a esta persona y legalmente ver qué es lo que quería acá en la zona, qué es lo que andaba haciendo. Y bueno, hemos llegado a un término, ojalá, espero que sea feliz, el señor ha sido una persona que ha estado en la clínica de rehabilitación en San Gerardo y que hoy tuvo la alta. Lamentablemente dice que nadie, hubo quien le retire, entonces el señor tuvo miedo de pasar aquí en la casita que hay un perro y por eso se quedó en la zona, eso es lo que él menciona. El caso ventajosamente no fue de peligro, pero están molestos con la respuesta tardía de los elementos policiales. Dicen que llamaron al EQ911 y la asistencia llegó casi a la hora. Piden que se habilite el número 101 para el contacto directo con la policía gironense. Lamentablemente tengo que hacer una queja a la Policía Nacional, hemos llamado hace una hora y recién a la hora acaban de llegar para que le presten ayuda, el señor fue nuevamente regresado a la clínica, llamé al 911, tengo la prueba incluso de mi teléfono que yo llamé más de 45 minutos, a mí me gustaría que en Girón exista un número directo para comunicarse con la policía, como antes había el 275-101 usted llamaba y ahora en el 911 me preguntaron hasta el número de cédula, dónde está la zona, habían mandado a la Asunción, entonces un lío, legalmente un lío, gracias a la policía de San Gerardo avanzó a la zona y llegamos a un feliz término. Desde la comunidad del Chorro del Carmen hacen una advertencia a los delincuentes que estén pensando visitar las zonas, que lo piensen dos veces porque están organizados y los miembros de la comunidad son de respuesta inmediata. Estamos unidos, tenemos una coordinación a través de un grupo de WhatsApp, cualquier información, cualquier cosa sospechosa que existe en la comunidad, nosotros inmediatamente nos comunicamos y nos reunimos, o sea, es en cuestión de tiempo, pues todos los lugares empezó a llegar la gente y ponerse en alerta, cualquier persona que piense hacer una fechoría por la zona, estamos preparados, don Eloy, estamos preparados. Hoy al señor se le mantuvo porque él supo mencionar que se había rehabilitado, estaba saliendo de allá y que incluso a nosotros mismos nos dio su identificación y por eso es que mantuvimos en espera hasta que llegue la policía, si es que alguna persona va a intentar hacer alguna fechoría en nuestra comunidad que lo piense bien. Ustedes ven el resultado de la gente, estamos acá y hay más gente que baja en camino, pero bueno, ya hemos detenido porque ya la solución ha llegado a un feliz término, don Eloy.